Bien, me encuentro con el Pastor Osman Cedillo en la zona del mercado de esta ciudad de Tocoa. El Pastor, aparte de predicar la Palabra de Dios, también hace comercio y lucha por la vida, como la mayoría de hondureños. El Pastor finaliza un año cargado de enfermedades, de crisis económicas y todo. Viene un 2022, se supone como que hay un renacer en lo comercial, en lo político. Y también quisiéramos ver la parte espiritual desde su punto de vista. Gracias Giovanni, gracias por la entrevista. Pues, como lo dices tú, como la apuntas, lleno de muchas expectativas para nosotros los que trabajamos acá en el mercado. Tenemos la fe en Dios en primer lugar, que esto se va a componer, un nuevo gobierno, nuevas autoridades y creemos que las cosas van a salir bien. ¿Qué es lo que ve que puede mejorar en este 2022, Pastor, cuando apenas iniciamos el año? Bueno, yo tengo mis medidas, que también soy criticado por eso. Porque de nada sirve que allá arriba haya un buen gobierno si nosotros en la casa no sabemos gobernar. Porque el problema de nosotros es que los acostumbramos a que el pescado lo pongan en la fridera. Y eso a mí no me gusta. De nada sirve que haya un buen presidente, pero si nosotros seguimos gastando más de lo que producimos. Así no vamos a salir nunca. Porque para mí, para salir de esta estrechez que tenemos, el problema es que la humanidad se acostumbró a gastar más de lo que produce. Y así no podemos salir. Ya puede sentarse en la presidencia quien se siente, no podemos salir. ¿Qué podemos hacer? ¿Trabajo? ¿Más trabajo? ¿Cambiar esa metodología de andar pidiendo el bono, de andar pidiendo este, de andar pidiendo el otro y dedicarnos a trabajar? Esa es una buena pregunta, Yuva. Esa es una buena pregunta. Yo tengo como unos 15 años de mirarte a ti, de seguirte los pasos. Y esa es una buena pregunta. Me gusta esa pregunta. En primer lugar, ¿cómo se puede salir de este impase que hay, que la humanidad se acostumbró a que el pescado se lo pongan en la fridera? Sencillo, número uno. La persona debe de saber algo, que no puede gastar más de lo que produce. ¿Cómo se sale de pobre entonces? Antes que piense en ganar más, primero piense en gastar menos, número uno. Número dos, identifique bien cuándo es un deseo o cuándo es una necesidad. O en otras palabras, no compré algo si no lo ocupa. Imagínese hasta dónde estamos nosotros de patas arriba, que andamos un celular que cuesta 10 mil y dormimos en el suelo. Las cosas no funcionan así. Pinta la casa y la pintura está buena. Yo conozco mucha gente que gastó grandes generales en lucitas y está aguantando hambre. Se puso a estrenar, anda en buenos carros y no tiene ni casa. No, las cosas es la mente. Hay dos tipos de pobre. Un pobre de oportunidad y un pobre de mente. Al pobre de mente no se le puede dar el pescado en la fridera, se le tiene que enseñar a que lo pesque. Ese es el punto para mí, gastar menos de lo que producimos y trabajar más, como dijo usted. Si salíamos a las 11, hoy hay que salir a las 2 de la tarde, Iván. El caso suyo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo compagina iglesia, negocio, tener que ir a una vigilia, tener que ir a un cerro a traer maíz? ¿Cómo lo compagina, Pastor? Bueno, yo me he ubicado, yo tengo dos, aquí en la bodega mía tengo dos trabajadores. ¿A quién debe mirar? Yo estoy tranquilo porque yo tengo mis trabajadores de confianza. Allá en la finquita que tengo también tengo mi trabajador que es mi hermano, que es el que lidera allá. Yo solo le digo, hay que cortar o cuando hay que cortar, hay que hacer algo. Entonces, y con la obra del Señor, ahí sí yo lo enfrento a un 90, un 80% en la obra del Señor. Mañana salimos para Talanga, vamos con mi esposa, nos vamos a ir a las 5 de la mañana para llegar un poco temprano y descansar, porque vamos para una vigilia. Pero no es fácil, pero sí se puede, Iván. Sí se puede. Ahora, estos cambios que el pueblo espera, que está ilusionado, Pastor, ¿cómo se pueden relacionar de alguna manera, en algún término, con las Escrituras? Bueno, la Biblia dice que esto tendría que suceder, esto tiene que suceder porque es necesario que suceda, ya estamos llegando a tiempos finales, es necesario. Pero, le vuelvo a repetir, de nada sirve, de nada sirve que haya gente que piense de una manera y otra de otra. Yo, para mí, el peor error que puede cometer un ser humano es creer que sólo él tiene la razón. Y aquí, el que tiene la razón se llama Cristo. Y debemos de guiarlos por la palabra, porque la palabra es tan sabia. Dios escribió la Biblia y le escribió los textos. Y esos son los que debemos de seguir nosotros como hijos de Dios. Porque esta tierra, aquí este mundo está caliente, Dios. Ni quiera Dios, sólo la misericordia de Dios lo puede sacar adelante. Gracias, Dios. Amén.